hola hoy les comparto la limpieza semanal de la sala ya me habían dicho que están muy cansadas de ver la limpieza de los baños y de las cocinas entonces hoy les voy a compartir un poquito la limpieza de la sala esto es lo que yo hago en una limpieza semanal al ser una limpieza semanal no está tan sucia lo que tiene es muchas cosas que recoger siempre empiezo primero recogiendo luego sacudo el ventilador siempre de arriba para abajo todo esto yo se incluyo la limpieza del ventilador la limpieza de los de los marcos de las ventanas incluso de las persianas también si las incluyo porque porque en la primera limpieza yo ya hago todo eso y después solamente le hago mantenimiento digámoslo así como que de pasar el sacudidor nada más para que no agarre un polvo siempre de arriba para abajo empiezo desde una esquina para terminar en otra esquina ahora las cosas de las repisas también si las retiro porque siento que hace mucho polvo si es que no retirara igualito si es que paso por una esquina no más el el plumero o el sacudidor va a quedar ahí el el polvo entonces de esta manera siempre estoy haciendo igualito siempre siempre teniendo cuidado porque recordemos que muchos de las muchas de las personas trabajan en casa y no queremos es de pronto desconectar los cables del internet o alguna cosa a nosotras ya nos ha pasado y ellos han estado en la computadora en un meeting y de pronto pum se han desconectado los cables algunos son buena onda nos dicen con cuidado pero algunos se vayan a enojar entonces un tip para usted también que siempre haga con cuidado voy al otro lado y este espejo estaba sucio siempre paso el el sacudidor para retirar primero el polvo y luego con mitad agua mitad alcohol y un trapito de camiseta ya les he compartido los trapos de camiseta que yo utilizo voy pasando no utilizo papel porque el papel siento que deja mucha pelusa la pantalla de la televisión también no la limpio porque de pronto vaya a quemarse o alguna cosa prefiero solamente pasar el sacudidor ahora eso sí siempre estoy moviendo las cosas como le dije lo que no se puede mover no muevo porque siempre hay que ser cautelosas pero lo que se puede mover si siempre voy moviendo para que no agarre el polvo pero ahí en los comentarios cuéntenos ustedes cómo hacen sus limpiezas semanales mueven todo solamente por laditos utilizan el sacudidor o lo hacen todo con trapito yo siento que al utilizar el sacudidor no me estoy agachando tanto no me voy a cansar tanto y así le ayudo a mi espalda también al que no resulte con dolor al finalizar el día siempre también paso las campanas de los de las lámparas no quiero que vaya a agarrar polvo y cuando están bien bien sucias lo primero que hago es pasar la aspiradora aquí también en la mesa retiro todo luego con este líquido que me gusta muchísimo ya les he compartido también voy pasando el líquido color naranja por cierto es de la tienda de el dólar me gusta mucho por el olor que tiene un olor a naranja y también porque da ese brillo extra a los muebles de madera pero aquí a la mesa del centro siempre me gusta utilizar el líquido de la señora meyer eso también les quería compartir ese tip siempre regresemos las cositas que por más que a nosotras nos parece parezca que son basura a lo mejor no es siempre debemos preguntar si es que es basura o no ahora con mi inspiradora favorita sé que muchos no les gusta pero a mí me encanta y eso es lo que importa voy a pasar los sofás esta aspiradora tiene una potencia buenísima a mí me encanta tengo varias ya de ellas 45 creo que os hasta 6 6 6 aspiradoras de esta del aspirón que tengo de diferentes colores tienen dos colores el rojo y el color gris pero el color gris ahorita está salt out así es que tengo las rojas también me gusta es pasar las cortinas recordemos que las cortinas se lavan pero también cuando hay animalitos entonces siempre suele haber la lanita el polvito que va volando entonces de un pasoncito es para pasar aquí la camita del gato tengo este chum chum que me gusta muchísimo aunque la aspiradora funciona muy muy bien pero aquí les quiero compartir otra alternativa también mire si usted no tiene aspiradora esta maquinita funciona muy bien y para donde no llegó esa pequeña máquina voy pasando la aspiradora me gusta pasar las camitas de los animales también así estoy segura que nada de polvo va a quedar cuando regreso a su lugar otra vez voy pasando la aspiradora siempre asegurándome pasar muy bien por debajo los muebles tenga cuidado y agáchese bien no se ponga solamente en cuclillas sino agáchese bien mirando debajo de los muebles porque por si acaso por ahí puede estar a veces los audífonos que se les cae a los señores aretes cadenas así entre otras cosas entonces siempre que se cautelosas y agacharnos muy bien no solamente ponernos en cuclillas y como esta aspiradora sirve para hacer las alfombras también me ahorro un montón dos en uno voy pasando para los pisos ya saben me encanta a mí trapear con vapor cuando hay animalitos y no no se dañan los pisos de madera me encanta porque deja ese brillo extra y aparte está desinfectando así es que 10 de 10 de esta máquina recomendado todo lo que yo le estoy compartiendo ya les he dado reseñas muy muy completas así es que ya saben mire el vapor que botan para hacer la la tabla le pongo en velocidad número 2 cuando hago los pisos de la cocina en velocidad número 3 y así es como me quedó esta sala mire esta limpieza que hicimos es una limpieza semanal todas las limpiezas hago igual aunque algunas casas tienen más más reguero que otras pero todas todas siempre son igual ahora cuando hay puertas grandes de las salas también si las limpio por la parte de adentro por la parte de afuera solamente si me piden hoy les comparto la limpieza con vinagre antes de empezar manito arriba a quien le gusta limpiar con vinagre en unos vídeos anteriores yo ya les había compartido como yo preparo mi desengrasante casero que es mitad de agua mitad de vinagre y también le puede poner una media tazita de jabón el de su preferencia y así es como yo utilizo el vinagre en la limpieza hecho el líquido dejo que actúe en la estufa y vengo a lavar los platos ahora ustedes limpiadoras de casas ayúdenme cuando hay cuatro platos ustedes lavan o los dejan allí en él simplemente alzan y lavan el fregadero y después vuelven a poner en su lugar donde estaba cuando hay cuatro platos yo si lavo cuando hay muchos no aquí estoy poniendo la preparación de el jabón con el vinagre en un traste tengo muchos trapos más a mí me gusta tener dos mezclas de agua o mejor dicho dos trastes con agua el uno que tiene jabón el otro que tiene solamente agua porque el que tiene jabón voy a ir metiendo el trapo para ir jabonando el que tiene solamente agua allí voy enjuagando así ahorro agua y también me ahorro tiempo porque porque solamente sumerjo el trapo ahí y voy lavando fácilmente ahora cuando el agua ya está sucia yo tiro esa agua y vuelvo a agarrar nueva agua siempre voy a lavando lavando el trapo por eso es que tengo tres trapos uno para jabonar otro para retirar el jabón y otro para secar cuando el trapo de retirar el jabón ya está muy sucio claro lógico eso ya también cambio pero sabemos que hay casas que solamente necesitan un pasón y no están tan sucias casas como las que yo ya les he compartido entonces así es como yo utilizo el vinagre en la limpieza esta mezcla del vinagre sirve para limpiar también baños ojo no vaya a limpiar usted el mármol con esta mezcla porque eso si le vaya a comer le va a dejar plan blanco así como manchitas blancas sandy tú nos habías dicho que no podemos limpiar los gabinetes si yo les había dicho eso que eso no incluye en la limpieza regular pero si a usted le pagan por limpiar los gabinetes usted hágalo usted puede hacer todo lo que usted quiera como yo siempre le he dicho hay cosas que yo ni siquiera les comparto o es poquitito lo que les comparto y muchas veces ustedes se hacen una novela porque no alcance a decir bien en el vídeo o muchas cosas pero si usted puede hacer ejemplo yo tengo una abuelita a la que le limpio ya por muchos años un día abrí un cajón y mire que estaba bastante sucio yo le dije quiere que le dé limpian de ese cajón porque donde usted pone las cucharas está algo regado me dijo que sí pero como a ella yo le quiero tanto y es abuelita ella me trata muy bien ella me da cafecito ella es siempre siempre tan linda conmigo yo le di haciendo gratis no le cobre hay personas que en realidad se merecen que les demos haciendo gratis nosotras como limpiadoras de casas vamos a conocer a nuestros clientes hay clientes que son tan pero tan jodidos que no a la siguiente vez no da ganas ni de regresar no es cierto limpiadoras de casa entonces yo de vez en cuando si les hago una manita de gato por aquí por allá a mí un poquito el cajón incluso las neveras a veces les abro y un poquito solamente la parte de adelante a veces se mira feo y ahí les pasa pero no a todos y no siempre para limpiar los gabinetes también estoy utilizando el vinagre con agua y jabón voy a sacar todo porque hay cosas aquí que incluso ya están caducadas está mucho tiempo esto aquí entonces solamente está robando espacio y este mira feo desordenado y sucio utilizando la aspiradora voy pasando por todo esto después recuerde de jabonar los dos pasos más tres pasos sería jabón o retiro el jabón y seco así es como yo aprendí si usted tiene otro método también se vale usted compártanos aquí en los comentarios qué método utiliza para acelerar su limpieza y qué es lo que incluye usted en las limpiezas recordemos que muchas muchas veces las personas hay gente que solamente nos llama a ver cuánto cobramos a ver si cobramos menos que la limpiadora que ellos tienen por qué porque a mí me ha pasado incluso ha habido gente aquí de tiktok que me han texteado o necesito tu servicio uy tanto qué lindo que limpias y esto y el otro y cuando yo les doy mi estimado se quedan como que sorprendidos por qué porque piensan que es fácil limpiar y piensan que es mucho lo que les estamos diciendo y no yo con mis yo aprendí a cobrar bien mi trabajo por qué porque antes yo regalaba viendo vídeos de muchas personas que ya son expertas en esto en cobrar en cómo hacer todo esto yo aprendí a cobrar y hoy por hoy si es que no quieren está bien nuevos clientes vendrán pero también aprendí a no regalar mi trabajo entonces aquí mire después de haber pasado dejar actuar el líquido jabone varias jabones de arriba para abajo paso el trapo varias veces para poder sacar bien jabón aquí las hornillas de esta estufa no salen son fijos así es que pues ya ni modo voy pasando esto y al último si fuera necesario le pongo un poquito de vinagre en el trapo y le doy el toquecito final pero miro que esta estufa quedó bien solamente secando con un trapo quedó bien brillosa las perillas de los apagadores si las retiro cuando están bastante si estuvieran bastante grasosas pero esta vez no están sucias entonces así es como me quedó recuerde que yo no pretendo enseñarle nada lo único que yo le comparto son los tips que a mí me han servido y como es que yo limpio por si acaso a alguien les sirve